El Parque Infantil Juliás Carpeta es patrimonio tulueño, ese escenario donde el arte, la cultura y el deporte cobran vida. Precisamente sin importar edad, religión o raza, todos los vallecaucanos son aceptados. Es un verdadero espacio de inclusión. Todas las tardes de los lunes, miércoles y viernes, 25 personas de cabello nublado, sin importar dolor, problemas o estado emocional, se preparan para renacer en el deporte. Es importante porque la gente se queda en la casa y el metabolismo va descendiendo, entonces la gente tiene que hacer una actividad física, por el mismo metabolismo que es más bajo. Entonces se requiere y los médicos mandan a hacer ejercicio periódicamente, pero un ejercicio pues digamos moderado y un ejercicio que esté liderado por personas profesionales. Así es, un grupo de la tercera edad en Tuluá más fuerte que el Roble trabaja activamente para gozar de su buena salud. Ellos mejoran mucho su calidad de vida, la movilidad, el estrés, personas que ya pues por la edad ya van sufriendo estrés, por la soledad. Entonces estos grupos hacen que ellos pierdan todo eso y se mejore la salud de ellos. La recreación e integración son vitamina para el alma en su diario vivir. Todos los adultos mayores en casa que deseen mejorar su salud en este grupo los esperan en el Parque Infantil Julia Escarpeta. Bueno, sí, estamos invitando a todos los adultos mayores que vengan acá a los espacios que tiene el INDER para su recreación, para que se fortalezcan, para que vivan saludables. Estos espacios son muy buenos para todos. Estos espacios son muy buenos para todos.